¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. ¿Qué duda cabe que la pandemia de COVID-19 ha alterado la vida de todos en el mundo? Acá en nuestro país, obviamente no estamos ajenos a esta situación. Y uno de los sectores que se ha visto particularmente golpeado con todo este tema es el de la educación. ¿Qué pasa con este año escolar, con el 2020? ¿Y cómo se va a planificar el 2021 considerando que el escenario de pandemia obviamente nos seguirá acompañando? Vamos a revisar en la siguiente nota lo que ha ocurrido en materia parlamentaria acá en la Cámara de Diputados al respecto para luego ir con toda la conversación. Revisamos todo a continuación. La Sala de la Cámara rechazó el proyecto que establecía normas, criterios y condiciones para facilitar el retorno a los estudiantes de la educación prebásica, básica y media a las actividades académicas presenciales en el contexto de la pandemia de COVID-19. Pese a que éste se aprobó en general por 75 votos a favor, 47 en contra y 27 abstenciones, el texto en la votación particular no alcanzó el quórum necesario en las normas de ley orgánica constitucional que requerían 89 votos. Con ello, se cayeron el resto de los artículos de la moción presentada por parlamentarios de oposición, lo que implica que la iniciativa pasa a archivo. El proyecto establecía medidas para un retorno seguro a las clases presenciales a partir del 2021, solo cuando la autoridad sanitaria constatara que existían las condiciones de salubridad necesarias para evitar el riesgo de contagio de COVID para la comunidad educativa. Pero esta no es la única iniciativa de este tipo que se tramita. Esto porque mitigar los efectos que está teniendo en la educación chilena la pandemia de COVID-19 es uno de los objetivos del proyecto que dispone la aprobación automática del año escolar 2020 para los niveles básico y medio de todos los establecimientos del país, propuesta que se encuentra en su fase de votación en particular en la Comisión de Educación. Este texto, que prontamente debe ser visto en sala, señala, entre otras normas, que las y los alumnos podrán optar entre su promedio de notas 2019 o el que hayan obtenido en 2020. En ningún caso, el promedio de calificaciones 2020 podrá ser menor al promedio de calificaciones del año anterior. Y teníamos ahí entonces la nota introductoria que nos sirve para comenzar a conversar acerca de este tema que es tan importante y que está marcado, obviamente, por la contingencia que afecta no solo al mundo, sino que también, obviamente, a nosotros como chilenos, que es el tema del COVID-19. Para analizar esta situación vamos a conversar de inmediato con los diputados Mario Venegas. Diputado, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, Guillermo. Y también con el diputado Juan Fuenzalida, a quien, obviamente, le agradecemos estos minutos de diálogo y de conversación. Hola, y también saludar a Mario, que no lo había podido saludar antes de llegar. Y vamos de inmediato entonces con el diálogo, porque es importante estos proyectos de ley que en conjunto se están tramitando en la Cámara de Diputados y que dicen relación con la posibilidad de este retorno a clases, la vuelta a la actividad académica, y cuál va a ser también el escenario futuro, pensando ya más a largo plazo, en el 2021, considerando que la pandemia, obviamente, va a estar presente por bastante tiempo más en el mundo y también en nuestro país. Diputado Venegas, ¿qué se puede hacer considerando el escenario presente que tenemos hoy y lo que también se espera para los próximos meses? Bueno, saludar a Juan, con afecto, como integrante de la Comisión de Educación. Mira, yo creo que lo razonable, en mi opinión, es reunir, convocar a todos los actores de la comunidad educativa y empezar a planificar todas las acciones que se deben tomar para un retorno presencial. Y no estoy hablando de lo que el Ministerio está planteando hoy, que son retornos parciales, de algunos colegios voluntarios, graduales, en donde hay algunos cursos, los que ingresan. No es un tema que abarca el universo, sino que ya estamos proyectándolo con incertidumbre para el año próximo, para el año 2021, donde esperemos la normalidad se haya recuperado y entonces hay que tomar un conjunto de acciones. Eso que significa ocuparse de todo lo que es sanitización, que tienen que ocuparse los temas propiamente educacionales, que tienen que ocuparse los temas financieros, hay que apoyar a los establecimientos educacionales, los temas de infraestructura. Hay tantos elementos que hay que abordar y yo creo que esa debería ser como la preocupación en los próximos meses que quedan de este año, ya pensando en el 2020. Diputado, fue en salida la posibilidad de este retorno a clases que ha sido tan cuestionada por algunos sectores que, obviamente también el profesorado, por una parte, dice que no es posible, que no es factible, considerando las condiciones de la educación chilena hoy. A su entender, ¿se puede establecer esta medida que el gobierno ha defendido, remarcando en todo caso, que en la medida de que las condiciones sanitarias lo permiten? A ver, yo creo que, primero que todo, voy a tomar algunas frases que dijo el mismo diputado Venegas en la Comisión de Educación, de quien yo respeto mucho, porque no solamente lo conozco por la Comisión de Educación, sino que hemos tenido muchas conversaciones. Aquí creo que todos buscamos un mismo objetivo, que es, en definitiva, mejorar la situación de los alumnos. La diferencia está en la forma y no en el fondo, y en eso quiero ser bien explícito, porque podemos tener divergencias, pero yo creo que la amistad cívica siempre es importante. Si tú me preguntas a mí, yo la dificultad que tengo con estos proyectos de ley es que, lamentablemente, cuando tú estructuras las cosas a través de leyes, te generan una cierta inmovilidad para lo que pueda ocurrir en el futuro. Hoy día tenemos una pandemia que ha ido mutando en el tiempo, es una pandemia que ha ido cambiando, que ha ido generando diferentes condiciones. Lo vimos en Magallanes, por ejemplo, que en algún momento salieron de la cuarentena y hoy día es la región con más contagios a nivel nacional. Entonces, creo que el regular, por ley, las cosas generan una cierta inmovilidad para lo que pueda ocurrir en el futuro. Y por eso yo prefiero, ya, que ocupemos la potestad administrativa que hoy día tiene el Estado a través del gobierno para poder ir adaptando las cosas según las circunstancias. Yo, en mis intervenciones en la comisión, siempre he dicho que establecer leyes son, lamentablemente, una especie de mini Transantiago. Porque, en definitiva, cuando tú apruebas una ley, al final dejas todo circuncrito a esa ley. Y para poder adaptarte a las nuevas situaciones, quedas esclavo de esta misma ley que tendría que ser modificada por la comisión, la Cámara, pasar al Senado o a las comisiones del Senado, volver a la Cámara. Entonces, creo que hoy día la situación amerita que se regule a través de la potestad administrativa, es decir, a través de los decretos que hoy día están. Y ahí es donde yo tengo la diferencia. En el fondo no tengo ninguna diferencia. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Que, por ejemplo, el reintegro a clase tiene que ser voluntario, tiene que ser progresivo, tiene que ser cumpliendo con las medidas sanitarias. Pero el establecer una ley que establece esas fronteras, esos límites que te impiden reaccionar, que sí se puede hacer a través de la potestad administrativa, es decir, a través de los delitos supremos, a través de los reglamentos, permiten adaptar la situación a la contingencia, al día a día. Porque es que es una pandemia que hemos visto que va cambiando en forma constante. Y es una pandemia que nos va sorprendiendo cada vez más. Hoy día la tenemos controlada dentro de un rango normal, pero no sabemos qué va a pasar a futuro. Y por eso creo que a través de la potestad administrativa uno puede ir adaptando a las situaciones futuras. Y por eso yo, con el tema de generar leyes, que son tan restrictivas al final del día, porque además hay un tema súper importante. Santiago no es Chile. Y yo noto que esas leyes están muy focalizadas en lo que ocurre en la capital. Y no con lo que ocurre en las regiones. Yo soy de una región, que es la región de Coquimbo, donde tenemos una serie de localidades rurales. Acá el 97% de las comunidades agrícolas están acá en la región de Coquimbo. Entonces tenemos biólogos, tenemos escuelas con 6, 5, 4 alumnos. Y creo que cuando tú encasillas todo en la ley, no cubres la necesidad total del país. Sí, pero no era mejor, y se lo pregunto también al diputado Venegas, no era mejor quizá dar por cerrado definitivamente este 2020 y ya planificar el 2021 con un escenario, digamos, de un plazo ya mayor, porque la posibilidad de tener estrategias diferenciadas en lo que queda en estos dos, tres meses que quedan de clase, igual podría ser, digamos, algo muy susceptible de cambiar por eventuales rebrotes o contagios nuevos, situaciones que fueran, obviamente, haciendo imposible que decretos o decisiones administrativas finalmente pudieran llevarse a cabo. Diputado Venegas, no sé qué piensa al respecto. Bueno, yo lo primero que quisiera decirte, Guillermo y Juan, es que nosotros ya asumimos que tuvimos un revés político con el rechazo que mostraba la nota introductoria. Es porque esas normas, tres artículos, tenían por un calificado y no alcanzamos los votos necesarios. Y es lamentable porque nuestra gran diferencia con el gobierno, en particular con el Ministerio de Educación y su ministro, es que nosotros creemos que, dada la altura del año, estamos ya en la primera semana del mes de octubre, ¿cuántos de clases efectivas quedan? ¿A qué gente va a llegar? ¿Cuántos son los alumnos que van a ser impactados por una medida de retorno a clase? Ahora, presencial. Un mínimo. El ministro habla de Isla de Pascua, habla de casos de Naicén, habla de algún par de escuelitas pequeños, de la vuelta, no es cierto, de los partos medios. Pero eso en el universo global de la matrícula del país es insignificante. Entonces nosotros creíamos que, tomando en contexto la situación grave de la pandemia, te voy a hablar de la región de la Araucanía. Nosotros tenemos 11 comunas que retrocedieron en la fase 4 a la 2. Tenemos 6 comunas que están declaradas en cuarentena. Es decir, estamos peor que lo que estábamos, o volvimos a la situación de abril-mayo. Y eso ocurre en muchas otras. Y eso genera una inquietud evidente. En la comunidad educativa, representada por los profesores primero, los asistentes de la educación, y los apoderados. Y en lo que ha fallado definitivamente el ministerio, es que no ha logrado sentarse a la mesa a conseguir este acuerdo con esta parte importante de la comunidad. Toda medida, y especialmente deberíamos considerarlo después del estallido de octubre pasado. Más allá de las consideraciones, hay un hecho claro. La ciudadanía dice que queremos ser considerados en el debate. Queremos ser tomados de intento. Yo creo que imponer decisiones termina pasando lo que se ha visto, que la gente finalmente no las respalda. Y lo que se genera es una suerte de desobediencia civil. Simplemente los padres no van a mandar a sus hijos. Por más que tú lo empujen, no lo van a mandar porque se sienten inseguros. Y ahí hay dos derechos. Yo soy profesor, así que creo en ello. El derecho a que se eduquen los niños. Y las clases presenciales son irreemplazables. Pero a mi entender, hay un derecho natural más potente y más fuerte que es el derecho que tienen los niños que cuidemos su salud y su vida. Entonces, ese es el tema que está, yo diría, los bienes jurídicos que están en tensión. Ya eso se resolvió porque nosotros no podemos insistir con ese proyecto. Y eso da un mal augurio para otro proyecto que estábamos viendo de similares características para un segmento todavía a nuestro juicio más complicado, que es la educación parodularia. Porque son niños, ¿no es cierto?, que van de los cuatro meses hasta los cinco años, seis años, ¿no es cierto?, en las salas cuna y jardines infantiles. Entonces, más complejo con ellos. Pero esa discusión, lamentablemente, con los puros altísimos que necesitábamos, la perdimos. La perdimos, eso es lo objetivo. Y se archivó el proyecto. Y, diputado Fuenzalíde, usted, este criterio lo, me imagino que no lo comparte, en orden a que ha faltado diálogo por parte del ministerio para reunirse con las distintas comunidades o para plantear alternativas de regreso, alternativas de retorno. ¿Cree usted que, o se lo pregunto de otra forma, cree que el gobierno ha hecho lo suficiente como para sentarse con los apoderados y con el gremio y los profesores para buscar algún tipo de solución a esta contingencia que estamos viviendo? A ver, aquí se ha escuchado a todos, uno mismo tiene interacción con las organizaciones de su distrito, yo creo que aquí es súper claro el concepto, aquí lo que se busca es que el retorno sea gradual, sea voluntario, ¿ya? Y también que sea cumpliendo cumpliendo los requisitos sanitarios, ¿ya? Aquí no se trata de doblarle la mano al gobierno si vuelven o no vuelven los niños de la clase, yo creo que aquí tenemos que empezar a pavimentar un camino, por muy poco tiempo que quede, pero pavimentar un camino, ¿ya? Todos los estudios a nivel internacional han demostrado que las clases presenciales, sobre todo ahora, a propósito de la pandemia, son fundamentales para el desarrollo educativo de los niños y de las niñas, ¿ya? Entonces, no se trata de imponer, obligar ni nada, sino que aquí lo que se busca es también establecer las condiciones para, perdón, establecer las condiciones para volver gradualmente a clase, ¿ya? Aquí no se trata de que se quiera pasar una retroexcavadora para que empecemos, ¿no es cierto?, con las clases, no, al contrario, siempre el ministro ha dicho, voluntario, gradual y dentro de las condiciones sanitarias, pero, como dice un viejo adagio, jurídico, que lo que abunda no daña, empezar dentro del último mes del año va a permitir, ¿no es cierto?, establecirse estas condiciones, si aquí no se trata de imponer el retorno a clase, al contrario, ¿ya?, yo creo que se ha sido súper transparente en el tema que ha sido voluntario, gradual y como te decía dentro de las condiciones sanitarias, pero también hay que avanzar un poco más, ¿ya?, cuando tú ves las encuestas de la UNICEF, cuando ves las encuestas del BID, ¿ya?, por ejemplo, en Asia el 64% de los establecimientos educacionales ha iniciado clase, en Europa tenemos un 54%, ¿ya?, la relación contagio-retorno a clase no ha tenido una incidencia, esa es la experiencia internacional, sin embargo, en Latinoamérica tenemos una situación mucho más extrema, ¿ya?, donde solo el 28% de los países impuestados hoy día está con este sistema de retorno a clase, Chile no está dentro de ese 28%, ojo, ¿ya?, sino que está preparando el camino para, ¿ya?, para que el próximo 2021 tengamos experiencia, tengamos situaciones, tengamos pavimentado ese camino para, ¿para qué?, para poder retornar seguramente a clase, si el 2021 no están las condiciones, créeme que no van a volver a clase, ¿ya?, si no están las condiciones sanitarias, no se va a volver a clase, por lo tanto, creo que en aquellos lugares, y ahí es donde yo discrepo con estos proyectos de ley, hay sectores, hay comunas, hay regiones y provincias donde la situación puede ser muy distinta a la que se está dando en la Araucanía, y por lo tanto, ahí sí tenemos que darle la oportunidad a esos niños y a esas niñas para que puedan retornar a clase, porque, y esa es la flexibilidad que se necesita, y esto no es un tema ideológico, es un tema de técnica legislativa, ¿ya?, yo siempre he dicho en mis intervenciones en la comisión de que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico donde la norma principal es la constitución, y seguimos bajando y llegamos a los decretos, que también es una forma, ¿ya?, de establecer normas, los decretos forman parte de la potestad administrativa que hoy día tiene el Estado, que lo ejecuta a través del gobierno, y por lo tanto, eso te permite dar la flexibilidad, dependiendo de la situación de cada localidad, de cada comuna, digamos, ¿y qué hacemos en específico, y parto preguntándoselo al diputado Venegas, ¿qué hacemos en específico, diputado, con este año, con el 2020? Porque ya está claro que este proyecto, el anterior que comentábamos, se rechazó, no se alcanzó al quórum suficiente, pero hay otra iniciativa que plantea derechamente cerrar este año escolar, ¿hay que hacer aquello ahora ya y derechamente pensar en el 2021, o hay que continuar con este sistema telemático que en ocasiones funciona, en otras no, sobre todo en las localidades de menores recursos donde no todos los niños tienen acceso quizá a un computador para estas clases online, ¿qué hay que hacer con el 2020? ¿Hay que aprobar este proyecto que está en la comisión? ¿Hay que cerrar el año en este momento o hay que esperar para ver cómo evoluciona quizá estos últimos dos meses para seguir haciendo pruebas de cara al 2021? Guillermo, yo creo que lo que primero hay que asumir es que este es un año completamente anormal, estamos en normalidad y son razones de fuerza mayor, una causa externa a los profesores, a los alumnos, a los apoderados, a la autoridad, pandemia, hay que asumir eso, esa es la realidad y yo soy partidario que termine el año en las condiciones actuales, es decir, yo no soy de la idea de ponerle términos anticipados, que sigamos avanzando como se ha hecho con clases telemáticas, con entrega de material, de apoyo, etcétera, han hecho un gran esfuerzo los profesores y todos los que han estado tratando de seguir impartiendo, ¿no es cierto?, enseñanzas. Lo que nosotros planteamos es respuestas a esta anormalidad y entre esas respuestas estaba, ¿no es cierto?, la idea de que definitivamente se considerara el no retorno presencial, sino que siguiéramos trabajando tal cual en todo el sistema escolar, incluido la educación popular. y además hay un proyecto que tiene que ver con la promoción automática. Este ha sido un año anormal y como lo señala el propio ministerio, ha habido algún segmento de la población estudiantil que no ha podido acceder a condiciones similares, condiciones de acceso a estas clases online porque no tienen computador, porque no tienen acceso a internet, y eso es una realidad de muchos de los alumnos. Ese es el argumento esencial del ministro, dice, se ha producido una brecha en los aprendizajes alcanzados por los distintos testamentos con esta realidad nueva. Bueno, pero eso con el impacto de la vuelta a clase en tan corto tiempo y además con grupos muy pequeños de los alumnos no se va a resolver. Al contrario, el año próximo debíamos estar pensando en una prueba diagnóstica e intentes desde los establecimientos establecer cuál fue la magnitud del año para hacer reforzamiento y a partir de ahí trabajar, no es cierto, lo que es el currículum del año próximo. Yo creo que hay que terminar el año como están así, dadas las cosas. Seguramente el ministro ahora que se rezafó este proyecto va a seguir impulsando que algunos contados de establecimientos hagan retorno parcial. Yo espero que les vaya bien, espero que no se contagie ningún niño, que no signifique nada de eso porque las consecuencias no las van a pagar los niños y las familias y me imagino las autoridades serán responsables de aquello. Diputado Fuenzalía, sí, diputado Fuenzalía. Yo creo que eso es lo que corresponde. Diputado Fuenzalía, la misma pregunta, ¿hay que cerrar el año ahora o se lo planteo de otra manera? ¿La promoción automática es lo que corresponde? A ver, el proyecto de promoción automática es un proyecto con muy buenas intenciones, establece la promoción automática como regla general y también te da la alternativa de que el padre pueda pedir la repitencia del alumno. donde yo tengo mi diferencia es que justamente en el medio, que es la evaluación que tienen que hacer los profesores, no dice nada del proyecto, ¿ya? porque creo que el profesor tiene mucho que decir y yo te cuento una experiencia personal. Yo tuve una hija que en algún momento estuvo a punto de repetir y la verdad es que yo me entregué de lleno a la decisión de los profesores. En mi caso particular yo soy separado, mi ex señora me planteó este tema como un drama, yo lo veía como una decisión de los profesores. Entonces creo que el proyecto tiene ese problema donde falta la decisión del profesor o de la profesora. Pues dice, oye, promoción automática regla general, excepción que el papá o la mamá pida, el apoderado pida la repitencia. ¿Y dónde queda la decisión del experto? que es el profesor. Y aparte creo que como te decía recién y relacionado con el tema anterior, el proyecto de ley tiene un error en la técnica legislativa porque es un proyecto de ley que viene a modificar otra ley y ahí por ende los decretos que penden, los decretos supremos y los reglamentos que dependen de esa ley podrían quedar derogados tácitamente. Entonces se nos generarían vacíos legales y esto lo digo como abogado que creo que esa experiencia también sirve mucho al momento de legislar. Entonces, claro, es un proyecto de buenas intenciones pero un proyecto que como nace de emoción y no de mensaje está limitado no es cierto solo a las facultades que tiene el parlamentario porque ese es el otro problema. Si quisiéramos legislar sobre la materia tendríamos que hacer un tremendo proyecto que sería declarado inadmisible por el hecho de que sería una facultad del Ejecutivo y yo entiendo que ahí se genera una complicación pero hoy en términos como se planteó el proyecto creo que tiene esos dos problemas falta de la evaluación que tiene que hacer el profesor y dos el problema legislativo que va a generar cierto vacío respecto de la derogación tácita de otras normas que hoy día están rigiendo el tema respecto a la promoción. Perfecto, bueno, temas que van entonces a quedar sobre la mesa considerando la importancia que tiene la situación académica el ámbito estudiantil para este 2021 en el marco de una situación tan compleja como es la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo y obviamente también a nuestro país. Diputado Mario Venegas, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, a ustedes, muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguir dándole vuelta a los argumentos especialmente con Juan con quien permanentemente hemos estado discutiendo este tema en el marco de merceno en la Comisión de Educación. Ha sido un agrado siempre a su disposición en lo que podamos colaborar. Muchas gracias diputado, lo propio diputado Juan Fuenzalía gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a usted y siempre disponible y un agrado de poder compartir con Mario y discutir en los diferentes puntos de vista que la verdad que son más de forma que de fondo porque en definitiva los dos buscamos el mismo camino y yo creo que esa es la amistad cívica que hoy día necesita nuestro país así que un agrado y siempre disponible. Muchas gracias diputado. La conversación el diálogo aquí en Puntos de Vista donde analizamos un tema tan importante como es el año escolar 2021 el eventual retorno a clases y obviamente todas las medidas que se deben tomar sanitarias para hacer frente a esta pandemia de COVID-19 que nos afecta no solo en Chile sino que en el mundo en general. Muchas gracias por su compañía nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!